Amigos de UCB Satelital, lo que ustedes pueden ver a mis espaldas, puede ser que parezca un relleno sanitario lleno de basura, sin embargo, está a unos solos pasos del centro de la ciudad, a unos cuantos minutos si usted quiere llegar a la ciudad. Exactamente nos encontramos en la prolongación Orrego, lugar donde muchas personas lo usan como botadero. Como pueden ver ustedes en imágenes, han arrojado desmonte, pueden ver colchones viejos, también están viendo lo que parece ser un lugar de basura. Nos cuentan muchos vecinos que este lugar es usado, es usado además como un orinero, un lugar donde los taxistas se acomodan para poder miccionar. También hemos hablado con algunos vecinos y nos refieren que existe también mucho exceso de velocidad por parte de este lugar, así que muchas veces las personas no pueden cruzar. Señorito, para comentar un poco más, ¿usted puede observar esta basura y está cerca a las casas, a las viviendas? Claro, lo que pasa es que lo más importante es los pobladores, ¿cierto? No simplemente desde este... por el momento, ya tenemos años en esta situación, no es como si fuera de un día para otro. Ya tenemos, yo que he vivido acá, ya tenemos en el 97, entonces no hay una buena solución con este respecto a lo que es basura. Y lo peor, y lo peor que no simplemente es un desmonte, ¿cierto? Como usted ve, también son desechos orgánicos, y cuando son desechos orgánicos ya comienza a venir demasiado pestilencia. Y en el verano debe ser insoportable. Recontra insoportable, es recontra insoportable. ¿Siempre se ha dado esto? No, siempre, siempre, todas las veces. ¿Carretías vienen a dejar? No, no es que sea de carretías, también hasta volquete, lo que pasa es que no hay una solución. Yo no sé cómo es nuestra situación con respecto a esto, porque ustedes saben desde esto que está acá es una propiedad privada. Entonces, eso tiene que ver una solución con respecto a lo que es la municipalidad y con la propiedad privada, pues para una solución. También no existe la policía para poder regular el tema del tránsito, me dice que la velocidad del hogar. Claro, lo que pasa es que esta es una vía de acceso rápida, como usted ve, no hay mucho, diré, micro, como usted ve, pero igual también es demasiado la velocidad que los carros cogen, demasiado la velocidad. Y bueno, para los niños que dan miedo que también puedan pasar por acá o salir del lugar, de su casa, no, es bien peligroso, al menos. Bueno, eso sí, no sé qué solución van a tener con respecto a esto, pues si fuera lo bueno. No, de hecho que siempre vienen a hacer la recolección con los, esos, los carros, ¿cómo se llama esto? Los, del SEGA siempre vienen, pero cada dos, tres meses, cuando ya comienza a hacer la, ya la acumulación de todo eso. Pero la solución de que pongan una vigilancia o vean algo, ¿cómo se llama? Un vigilante prácticamente, sí, eso sí. Sí, exacto, porque la verdad nosotros, los pobladores, no simplemente nos estamos enfrentando con estas personas, porque nosotros nos enfrentamos, nos comienzan a insultar, a gritar y por último nos dicen hasta, nos van a matar. Entonces son personas no, 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 no agradables a nosotros tampoco. Muy bien. La preocupación, como han escuchado, amigos, es esta basura, el exceso de velocidad, los taxistas que incluso agarran este lugar, toman este lugar como si fueran sus baños públicos. Entonces, la preocupación es grave. Cualquier persona, no solamente en este lugar, que es en la organización Covicortes, sino en otras urbanizaciones, también pueden hacer su reclamo ante el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo. Los números, si usted puede apuntar en estos momentos, es el 427209 y el 427227, para que usted pueda empezar a dar su denuncia respecto a personas o volquetes, carretillas que dejan cerca de su vivienda un desmonte o basura. Con las imágenes de Daniel Lázaro informó. César Mirabal, UCB Noticias e Información a tu alcance.